José Nieros. Hacia una moral sin dogmas. Un moralista pueden los hombres vivir en tensión hacia una moralidad cada vez menos menos imperfecta sin más brújula que los ideales naturalmente derivados de la experiencia social. La humanidad podrá renovar indefinidamente sus aspiraciones éticas con independencia de todo imperativo dogmático. La extinción progresiva del temor a las sanciones sobrenaturales eximirá a los hombres del cumplimiento severo de sus deberes sociales. Someto estas preguntas a la consideración de todos los jóvenes. En los más, no lo ignoro, crece de día en día la desconfianza frente a los dogmatismos tradicionales que el mundo feudal legó a las sociedades modernas, y quiero, por eso mismo, dilucidar esas preguntas con detenimiento, a fin de justificar esta sentencia de Emerson que considero independiente. De toda teoría o sistema filosófico, la soberanía de la moralidad es un axioma de la vida social. Sois antidogmáticos y os apruebo, he compartido siempre, como todo hombre que estudia incesantemente, vuestra actitud antidogmática. Todo lo que sabemos, todo lo que anhelamos, puede ser superado por hombres que estudien más y que sientan mejor. Adherir a un dogma, como acostumbran los ignorantes y los holgazanes, implica negar la posibilidad de perfeccionamientos infinitos. La vida, las doctrinas y la acción social de Emerson, nos permitirán comprender que la moralidad humana puede vivir sin la tutela de dogma alguno, más, aún la subordinación de la moralidad a los dogmas que suelen complicarla es un obstáculo constante al libre desenvolvimiento de nuestra experiencia moral. El camino del error no es el que mejor conduce a la virtud. Con las palabras finales de su expresivo ensayo sobre la soberanía de la moralidad, palabras vagas, es cierto, como suyas, Ralph Waldo Emerson sugiere, en pocas líneas, el múltiple sentido místico y optimista, social y humano, natural que en sus rebeldías de estudioso, en su acción de reformador y en su lirismos de poeta, nos permite reconocer uno de los moralistas más intensos del siglo XIX. Escuchadlas, el hombre que se ha acostumbrado a mirar la extrema variabilidad de su condición, la manejar con las propias manos sus bienes, sus relaciones y sus opiniones, a remontarse hasta el principio de todas las cosas en busca de la ley moral, del escepticismo, cuanto hay de más conmovedor y sublime en nuestras relaciones, en nuestra felicidad y en nuestras desdichas, tiende realmente a elevamos hasta la vida excelsa, y, si es posible llamarla así, sobrehumana. Moralista intenso, dijimos, aunque no creador, Emerson pertenece a la familia de los hombres representativos, en el sentido más riguroso del concepto, no es posible estimarlo sin conocer el medio sociológico y moral en que se desenvolvió. La simpatía que inspira no es provocada solamente por sus escritos, sino por la acción de su vida entera, actuante como una dictadura de renovación moral en el ambiente angloamericano, a punto de persistir hasta hoy en la orientación ética de su raza, perfeccionándose incesantemente, algunas y reacciones básicas por el impresas o representadas. Emerson, más apóstol que doctrinario, no ha escrito página alguna que por su rigor razonante no se boque las luminosidades, a veces frías, de un spinouse o de un kant, pero tal como fue, imaginativo y nebuloso, supo condensar en sus palabras ese calor de metal candente que, en todo tiempo, ha polarizado el misticismo de la especie humana, concretando en innumerables afirmación positivas la secular experiencia religiosa de la humanidad. Fue moralista porque intentó salvar la moral del naufragio de los dogmas que la complicaban, fue moralista porque infundió a toda una época la idea fuerza del deber humano, cuando vio apagarse la creencia supersticiosa del deber sobrenatural, fue moralista, sobre todo, porque vivió en armonía con los principios José Ingenieros que tuvo por mejores. Sabéis que es la mayor de las inmoralidades predicar a otros las virtudes que no se practican, el risueño consejo de los teólogos, haz lo que digo, no lo que hago. Por eso no está en la historia de las religiones el puesto de Emerson, sino en la historia de la ética. Porque la característica fundamental de su pensamiento, no obstante expresarlo en forma de calurosos sermones, fue, precisamente, independizar la conciencia moral de la humanidad de todo dogmatismo teológico, demostrando que la moralidad, como fenómeno autónomo, es un resultado espontáneo de la naturaleza y de la vida en sociedad. Sometida, como toda otra experiencia, a un proceso de evolución incesante, la moral no puede fijarse en las fórmulas muertas de ningún catecismo dogmático, ni en los esquemas secos de ningún sistema apriorístico, se va haciendo, deviene en la naturaleza misma, inevitablemente, y es el estudio de la experiencia moral pasada lo que nos permite comprender la presente, como en esta podemos entreverla del porvenir. Esa doble condición de espontaneidad y de perfectibilidad, ajena a toda fuerza estrínseca o sobrenatural, ilimitable por ningún precepto, pone la moralidad en la cumbre de lo humano, la identifica con la divinidad misma y permite mirar todo perfeccionamiento ético del hombre como un paso hacia lo divino, cuyas fuentes y, cuya esencia ve emerson en el universo infinito, la naturaleza. Por estas palabras, en que he procurado dar una aproximativa impresión del pensamiento hacia una moral sin dogmas emersionano, que luego analizaremos y miraremos fructificar, fácil es advertir que su anhelo de emancipar la ética del dogma le condujo a concebir una verdadera religión natural de la moralidad, acentuadamente mística, profundamente panteísta, fervorosa por acrecentar la bondad y la dicha en el individuo y en la sociedad, concebidos, el uno y la otra, como instrumentos y fines, a la vez, de toda vida intensa y ascendente. El ambiente puritano el emersonismo, sin conocer el ambiente moral en que floreció, es difícil de comprender, no nos proponemos, en efecto, llegar a un juicio literario sobre los escritos de un poeta, a un juicio lógico sobre las doctrinas de un teorizador, ni siquiera a un juicio filosófico sobre la magnitud de un esquema metafísico. Esos aspectos varios de la crítica, unas veces más literarios y otras más eruditos, no bastan, en mi sentir, para comprender el significado de una nueva orientación de sentimientos sociales, que, en el caso particular, me parece lo más fundamental del emersonismo. Hay que buscar lejos, en la genealogía de su raza, los gérmenes que determinan su aparición. Un nuevo sentido fue impreso a los ideales de la sociedad humana por los puritanos que buscaron su primer refugio en Holanda, antes de emigrar a la América del Norte, cuando los disidentes de la iglesia anglicana, inspirados por John Robinson, fundaron en la Iden su iglesia propia, estaba ya fijado el espíritu que los peregrinos de la transportarían a Yen de los Mares, José Ingenieros para fundar su iglesia en Plymouth. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces. El primer destierro en Holanda engendró condiciones de vida incompatibles con la intolerancia y el egoísmo, las últimas palabras con que despidió a los que fueron recomendaciones de austera rigidez en la conducta y de bondadosa flexibilidad en la doctrina, ninguna revelación divina podía tenerse por completa y definitiva, ni Cristo impedía escuchar a Lutero, ni éste a Calvino, ni éste a otros que trajeran un buen mensaje a los hombres. Y así como los puritanos creían ser los elegidos de la cristiandad, los emigrantes a Nueva Inglaterra se creyeron, a su vez, los elegidos del puritanismo. Sus colonias fueron una comunidad, en el doble sentido religioso y social. La lucha contra la naturaleza fue, en los primeros años, ruda. El cristianismo, más que un culto de lo sobrenatural, fue para esos hombres un vínculo espiritual de solidaridad, y, poco a poco, los hombres se acostumbraron a dar un sentido esencialmente cívico a los deberes evangélicos. La comunidad fue el objeto esencial de la devoción, todas las virtudes fueron públicas. Nadie se preocupó de los problemas dogmáticos que en Europa agitaban el mundo religioso, ellos no habrían tenido ninguna aplicación al mejoramiento de la vida humana en las colonias. La Inquisición Católica está siempre inquieta de lo que se piensa, la Inquisición Puritana, de lo que se hace. Las diferencias de moralidad residen en las costumbres, no dependen de los preceptos verbales. La exaltación mística tenía un profundo sentido político e implicaba un ardiente afán de justicia. La sociedad, reconociendo como único derecho el que emanaba de la ley divina, excluía, por eso mismo, todo privilegio y todo abuso humano, el gobernante y el pastor no eran intermediario entre los hombres y la divinidad, sino funcionarios doblemente responsables ante los unos y la otra. Y, sobre todo, como lo recordaría dos siglos después el propio Emerson, la intensidad del esfuerzo para construir de raíz una sociedad nueva en una naturaleza casi virgen, fue creando resortes morales vigorosos, que el tiempo no lograría enmohecer. Todo el que hizo bien y fue virtuoso, cumplió, sólo con eso, su deber moral con sus semejantes y con la comunidad. Mezcla de estoicismo ingenuo y de trágico sentimiento del deber fue, en su primera época, la moral de los puritanos. Fuera del trabajo tenaz, la austeridad fue su norte, y desde el primer día sirvieron en todas partes colegios y escuelas para que se transmitiera a una rígida educación moral, junto con los conocimientos indispensables para multiplicar el valor social del hombre. Era la ética de una raza futura, de la raza europea modificada al adaptarse a una naturaleza extraña, creando una variedad étnica y una sociedad distintas. Y la experiencia moral, fundada en postulados esencialmente religiosos en el país de origen, fue adaptándose a condiciones humanas independientes de lo sobrenatural, persiguiendo siempre más la virtud y preocupándose escasamente del dogma, pensando tanto menos en la CIR, José Ingenieco Sanciones del Cielo cuando más grande era el mérito reconocido a las virtudes desarrolladas en la tierra. Había cierta candorosa simpleza en esos místicos de la Nueva Inglaterra que ignoraban el fasto de las cortes, el refinamiento de la maneras y la agudeza de los picaros, pero había, por eso mismo, otra moral, sin intrigas, sin hipocresías, sin picarismo. A medida que creció la colonia, hasta formarse los estados que al fin se apartaron dignamente de su metrópoli, la severidad primitiva sufrió algunos quebrantos, nuevos inmigrados llegaron con otros sentimientos, fue filtrándose la iglesia anglicana con sus intolerancias, atenuaron su tensión inicial las fuerzas morales del puritanismo primitivo, y hubo momento, a fines del siglo XVII, en que parecía apagarse aquel fuego de hogar que habían encendido, con uniforme temperatura moral, las comunidades de Plymouth y de Boston. La independencia nacional, el enciclopedismo, la revolución francesa, la crisis política y social europea, el liberalismo, todo se sumaba para comprometer la estabilidad de las tradiciones religiosas, el desarrollo del anglicanismo, que pretendía tener autoridad metropolitana, creaba en el siglo XVIII conflictos dogmáticos antes desconocidos, que encubrían, simplemente, la ambición temporal de la iglesia anglicana, deseosa de conseguir en su esfera la misma influencia política y social que la toman mantenía secularmente en las naciones católicas. Fue el resultado de ello una crisis de disputas e intolerancias, hasta entonces poco frecuentes, pues las hacia una moral sin dogmas que antes hubo, adviértase bien, desde el sismatismo de Rogelio Williams hasta las persecuciones a los cuáqueros y los presbiterianos, tenían, en el fondo un significado político y social concreto, en que la herejía era concebida, esencialmente, como un peligro práctico contra la cohesión y la estabilidad social. Desvanecido el peligro, terminaba la lucha, la experiencia, y no la teología, era el juez último en aquella sociedad cuyo organismo religioso era un simple instrumento de la organización civil. A fines del siglo XVIII el problema cambió. Las iglesias americanas acentuaron su carácter nacional y antidogmático, dando mayor importancia a la conducta moral que a los principios teológicos. Pronto, en las mismas colonias del centro, el metodismo llegó a pesar sobre la iglesia presbiteriana, imponiendo el rigorismo moral sobre el rigorismo teológico, las orientaciones americanas sobre las supersticiones europeas. En el sínodo presbiteriano se vio en el caso de declarar solemne y públicamente, que siempre ha aborrecido y aborrece todavía los principios de intolerancia. Los metodistas, no teniendo dogmas propios y persiguiendo una intensifican moral de todos los cristianos, sin iglesia propiamente dicha, prosperaron rápidamente en las colonias del centro, sin romper con la iglesia anglicana. En las del norte, el congregacionalismo puritano, entendido siempre como una religión cívica, seguía tolerante en materias dogmáticas, los feligreses juzgaban a los ministros por su conducta y no por su teología, su vida diaria daba la medida de su capacidad para el ministerio, cuente que los pastores de una iglesia fuesen invitados a predicar ante los feligreses de otra, acostumbrándose todos a estimar las virtudes de los hombres, independientemente de sus disertaciones teóricas sobre el fundamento de sus credos. Debemos ver el antecedente natural del emersonismo en la evolución, esencialmente práctica, del puritanismo en Nueva Inglaterra, la exaltación del celo religioso tuvo siempre un sentido cívico y conducía al cumplimiento del deber social, ya que la sociedad misma era concebida como una manifestación de la voluntad divina, actuante de una manera fatal e ineludible. Las mismas crisis de fanatismo religioso, tenían ese sentido práctico, Edwards, en, había estremecido a los puritanos con sus sermones, determinando una vuelta al rigor moral, simultáneamente, en, la renovación metodista se acompañaba de una crisis análoga en las colonias del sur. Era una mayor obsecuencia a los dogmas lo que se perseguía. De ninguna manera. El objetivo de la exaltación fanática eran las costumbres, la conducta, la acción, Edwards, como sus predecesores los congregacionalistas Hawker y Cepar, daba a la doctrina un sentido de exaltación de la energía personal para vivir una vida conforme a la moralidad estricta, así la expuso en su obra libertad de la voluntad, cuyo carácter más singular es el desdén por el libre albedrío metafísico y la concepción de la libertad como el poder para obrar de acuerdo con nuestros principios de acción. Esa determinación de la conducta humana constituía en su sentir la necesidad suprema, sino conducta absurda, la libertad por contingencia parecía la enemiga de toda energía actuante, en cuanto libraba al azar y al accidente la firme continuidad de la conducta. Señalemos, desde ya, en Emerson y más tarde en el pragmatismo, para todo el que tiene un fin, una misión o una fe, la libertad consiste en la posibilidad de consagrar e íntegramente al servicio de ese fin, la libertad es el poder, que tiene el móvil principal, de desprenderse de los otros móviles secundarios o subordinárseles, libertar la personalidad significa emancipar los deseos que le son intrínsecos de los deseos. Y eso mismo, en el fondo, expresaría más tarde Emerson en una proposición concisa, la vida es libertad en razón directa de su intensidad. Estas orientaciones prácticas permiten comprender que el presidente del colegio de Harvard llegará a declarar, en, que no debía imponerse ningún credo o profesión de fe, bajo pena de castigo es religiosos, los demás contestes en que ella, siendo una ciencia social, es accesible a la investigación histórica y a los métodos científicos. Cada sociedad, y en cada momento de su evolución, ha tenido valores morales diversos, que le han variado conjuntamente con la experiencia social, partiendo él e ello se trata de plantear el estudio de la experiencia moral como una pura y simple historia de las costumbres. De esa experiencia, sin cesar renovada e infinitamente perfectible, han surgido, y seguirán surgiendo, los juicios de valor con que se ha calificado la conducta, y por un proceso espontáneo, más acentuado en el último siglo, la experiencia moral y se ha desprendido de la experiencia religiosa, adquiriendo autonomía propia fuera de los dominios de lo sobrenatural. Independientemente del juicio que ello pueda merecernos, existen ya, fuera de toda metafísica teológica o racional, una ciencia de las costumbres y una ciencia de las religiones, con dominios bien deslindados. Personas inocentes, e inocencia en este caso resulta sinónimo de ignorancia, suponen que esas ciencias se proponen establecer dogmáticamente los principio, la moral que debemos practicar o de la religión que debemos creer. Los que desean o temen ese dogmatismo científico son personas incultas, que no habiendo estudiado jamás ciencia alguna creen que la ciencia, con mayúscula y en abstracto, es una entidad metafísica susceptible de fijar dogmas nuevos que sustituyan a los dogmas viejos. Los que hemos estudiado algunas ciencias pensamos, exactamente lo contrario, sabemos que ellas se proponen una integración progresiva e incesante de la experiencia en cada dominio de la realidad, valiéndose para ello de métodos cada vez menos inexactos, esos métodos, cuya aplicación distingue al método científico del método palabrista, permiten disminuir la cantidad de error contenido en las hipótesis con que la inteligencia humana se aventura a explicar los diversos problemas que escapan a la experiencia. Esto equivale a afirmar la relatividad de los conocimientos científicos, la perfectibilidad de los métodos y de los resultados, la absurdidad de toda creencia dogmática, absoluta, indiscutible e irrevocable. Sabéis muy bien que este modo de ver no difiere en lo más mínimo del adoptado por todos los hombres de ciencia dignos de ese nombre, leed la ciencia y la realidad de Fierre Delbet, uno de los libros filosóficos más claros y profundos publicados en los últimos años. Escuchad, por el momento, las palabras con que William James respondía a los que le acusaban de contemporizar con el escepticismo, en su obra ya mencionada, quien reconoce la imperfección del propio instrumento de investigación y la tiene en cuenta al discutir sus propias observaciones, está en posición mucho mejor para la conquista de la verdad, que el que proclama la infalibilidad de su propio método. ¿Es acaso menos dudosa de hecho la teología dogmática y escolástica porque se proclama infalible? Y, por lo contrario, ¿qué dominio sobre la verdad perdería realmente dicha teología si en vez de la certeza absoluta proclamase, en favor de sus conclusiones, una razonable probabilidad? Proclamarla equivale a afirmar que los hombres que aman la verdad pueden, siempre y en cualquier momento hacia un amo real sin dogmas determinado, esperar alcanzarla, e indudablemente estaremos más prontos a ser dueños de ella los que nos damos cuenta de que estamos sujetos al error. Sin embargo, el dogmatismo seguirá condenándonos por una confesión semejante. La pura forma exterior de la certeza inalterable es tan apreciada para algunas mentes, que no pueden renunciar explícitamente a ella. Dichas mentes la reclamarían hasta cuando los hechos pronunciasen de un modo patente u locura. Pero el camino más seguro es el de admitir que todos los modos de ver de efímeras criaturas, como los hombres, deben ser por necesidad provisionales. El más sabio de los críticos es un ser siempre variable, expuesto continuamente a ver mejor el mañana, y consciente de estar solo en la verdad cuando se trata de una verdad provisional, relativamente al momento o a la época, y aproximada. Cuando frente a nosotros se abren horizontes de verdad, es ciertamente mejor para nosotros que estemos en condiciones de contemplarlo sin que no cieguen nuestras convicciones anteriores. Como veis, no puede concebirse un antidogmatismo más radical, afirmando que no es posible alcanzar jamás ninguna verdad inmodificable, sobre todo en lo que respecta a cuestiones éticas y religiosas, los métodos científicos han eludido el peligro, históricamente comprobado, de perder un poco de verdad posible, por la presión de poseerla ya completa. La verdad se va haciendo, incesante e limitadamente, en todos los dominios de nuestra experiencia. Los que suponen que existe alguna ciencia terminada, revelan ignorarla, es tan candorosa la tontería de los que creen que las ciencias han resuelto todos los enigmas de la naturaleza, como la de los que esperan adivinar algunos sin estudiar previamente los resultados de las ciencias que con él se relacionan. Los buenos métodos, que permiten evitar algunos de los errores en que incurrieron nuestros predecesores, son un camino y no un fin. Por ese camino, y ningún otro, podrá negar la humanidad a la desaparición del dogmatismo. Dijimos que el dogma es una verdad infalible y un precepto fijo, sustentado en el principio de autoridad, y frenado por inmutable, las ciencias morales del porvenir no formularán verdades ni preceptos que tengan esos caracteres. El hombre que pretendiera poner sus opiniones fuera del contralor de la experiencia futura, revelaría carecer de las nociones más elementales del método científico. Desde hace muchos años, insisto sobre la incompatibilidad del dogmatismo con la filosofía científica del porvenir. Las ciencias, he dicho, son impersonales. El principio de autoridad y o puede ya imponer errores, la aplicación de los métodos científico impedirá que el pensamiento futuro incurra en nuevos dogmatismos, que obstruyen el aumento de que discutía experiencia y la formación natural de nuestros ideales. Por eso no definimos las filosofías científicas como sistemas de verdades demostradas, sino como sistemas de hipótesis para explicar los problemas que exceden a la experiencia actual y posible, en las leyes demostradas por las ciencias particulares. Cualquier dogmatismo es enemigo de la verdad, concebir una filosofía científica definitiva, sería absurdo, ya que la experiencia y las hipótesis se integran y se rectifican incesantemente, es un sistema en formación continua. Tiene métodos, pero no tiene dogmas, se corrige incesantemente, conforme varía el ritmo de la experiencia. Por todo eso le he creído legítimo interpretarla como, una metafísica de la experiencia. Y acaso pueda establecer su programa y su método dentro de algunos años, si vivo, sus resultados definitivos nunca, pues los concibo indefinidamente perfectibles, aplicad estas ideas a la experiencia moral y comprenderéis exactamente lo que significará la moral sin dogmas del porvenir, no solamente sin dogmas religiosos, sino también sin dogmas racionales. Suponed que esa experiencia es distinta en cada sociedad humana y en cada momento de su evolución, y comprenderéis la inevitable variación de los ideales de perfección, moral que los hombres construirán hipotéticamente sobre su experiencia incesantemente renovada, volvamos a Emerson y a la ética social, para terminar. En las sociedades contemporáneas que suelen considerar amas civilizadas, los ideales éticos predominantes son esencialmente sociales. El individualismo radical, estilo Stime, y el humanitarismo absoluto, estilo Tolstoy, se consideran ya como posiciones reñidas con la experiencia moral. No se conocen individuos que no vivan en sociedad, ni sociedades que no estén constituidas por individuos, concebir los derechos individuales como antítesis de los deberes sociales, implica ignorar que la condición básica de aquel derechos es la existencia de estos deberes. El derecho de cada uno representa el deber de los más, y el deber de cada uno constituye el derecho de los otros. El ideal de justicia, en una sociedad dada, consiste en determinar la fórmula de equilibrio entre el individuo que dice, ningún deber sin derechos, y la sociedad que replica, asterisco ningún derecho sin deberes. A ello tiende el solidarismo. Principios heterogéneos Muchos moralistas han llegado a esta misma conclusión, la perfección moral del individuo y el progreso moral de la sociedad son solidarios. El valor de la parte aumenta el valor del conjunto y el mayor valor de este refluye sobre aquella, como si dijéramos que un buen profesor aumenta la importancia de la universidad a que pertenece, y que el formar parte de una buena universidad aumenta la importancia de un profesor. El pensamiento de Emerson, además de influir poderosamente sobre las iglesias norteamericanas, determinando su atenuación dogmática e intensificando su ética social, reaparecen más puros en el movimiento de que vamos a ocuparnos, las sociedades de cultura moral, independes de las iglesias tradicionales. América introduce a pura religión, había pronosticado Emerson. En su sentir, pura, significaba depurada de todo contenido sobrenatural, ajena a todo preceptismo teológico, adaptable a toda verdad conquistada por la ciencia, encaminada a exaltar en el hombre la autoeducación, la confianza en el propio esfuerzo, el culto del deber social. José y, genieros en la evolución de las iglesias no conformistas estas ideas fermentaban desde principios del siglo XIX, sin atreverse a romper decididamente sus ataduras tradicionales. Channing había proclamado ya, sin ambajes, que el ideal de los unitarios era anteponer la comunidad de los sentimientos éticos a la identidad de las creencias individuales, al mismo tiempo que reiteraba la absoluta supremacía de la razón como autoridad cardinal en materia religiosa. Humanizando el concepto del amor a Dios, sostenía que era exactamente equiparable con el amor a la virtud y a la justicia, de ello deducía, legítimamente, que el cristianismo debía consistir en la práctica de la virtud y en el anhelo de la justicia, antes que en la admisión escueta a un credo cuyos principios pudiera fijar la teología dogmática. Con Emerson y los trascendentalitas esas tendencias se acentuaron a punto de que su actitud pareció de franca hostilidad a todas las iglesias cristianas, y aunque no negaban que, dentro del cristianismo, y sólo dentro de él, debían operarse las evoluciones que reputaban necesarias, Olquette se vio tratado como un reformador peligroso, Teodoro Parker fue sindicado como Aliou, y el mismo Emerson despertó desconfianzas entre los que adherían al tradicionalismo. Su propaganda, empero, hallaba eco en todos los hombres emancipados. Al fin los, unitarios radicales declararon que la completa libertad de pensar era el derecho y el deber de cada hombre, dando un sentido más amplio y liberal a las afirmaciones de Channing, la innecesaria conformidad de creencias, siempre que se conservara la unidad de aspiraciones morales. Y de esta extrema izquierda, cada día más encarrilada en la heterodoxia, la primera asociación de cultura moral que se propuso realizar sus fines fuera de toda comunidad cristiana. A un mismo tiempo dos importantes núcleos de cuáqueros y de judíos, acentuaron sus respectivas disidencias en dirección análoga. Los, amigos progresistas identificaron su religión con el bienestar físico, moral y espiritual de la humanidad, pidiendo el concurso de todos los que anhelaran mejorar y embellecer la vida del hombre, sin diferencias de dogma, los, judíos liberales, cada vez más adaptados al ambiente americano, siguieron las mismas huellas que lo a unitarios radicales. Digamos, desde ya, que el valor práctico de, estas asociaciones éticas ha dependido de las oportunidades que ellas han ofrecido a los hombres de temperamento místico que ya no creían en los dogmas de las iglesias establecidas. William James, en sus excelentes conferencias de Edimburgo sobre la experiencia religiosa, insistió constantemente sobre la distinción necesaria entre la religiosidad personal y las religiones organizadas en iglesias, e hizo notar, con su habitual sagacidad de psicólogo, que la religiosidad es primaria e independiente del contenido secundario y dogmático de las teologías. Por eso debemos ver las sociedades éticas como un sustitutivo de las iglesias, y el culto de la moralidad como un equivalente del culto de otras divinidades, conocer la inexactitud de las tradiciones dogmáticas no implica para los temperamentos místicos librarse de su instintiva religiosidad, que es el producto de una acumulada herencia secular. Muchos hombres, aun variando sus ideas sobre la divinidad, no consiguen prescindir de esa contextura sentimental que los induce a buscar la emoción de lo divino. Ya que tales temperamentos existen no es posible encauzar su misticismo hacia una acción moral intensa, benéfica para la sociedad. Pueden los ideales morales sustituir a los dogmas religiosos. La evolución de la sociedad hacia esos ideales podrá efectuarse dentro de las iglesias contemporáneas. Son un exponente de esa evolución las sociedades de cultura moral. Su instrumento más eficaz será la educación moral impartida en la escuela pública. Sin ofreceros una respuesta a esas interesantes preguntas, pues no soy profeta, os diré lo que he visto o leído, muy satisfecho si en alguno de entre vosotros despertara una curiosidad simpática, las precedentes iniciativas encaminadas a la separación de la moral y el dogma, tuvieron expresión concreta en la constitución de una sociedad religiosa libre, la Freeriliges Sousiaschen declaró independiente de todas las sectas cristianas. Propóngase, en consonancia con los preceptos de Emerson, favorecer los intereses prácticos de la religión pura, dejando a sus miembros la responsabilidad individual de sus creencias religiosas, sin exigirles más que su conformidad con el mejoramiento humano obtenido por la práctica de la virtud, la investigación de la verdad, el desarrollo de la solidaridad y la aspiración a la justicia social. Esta sociedad religiosa libre equivalía estrictamente a las sociedades que en los países latinos se denominan de libres pensadora o de, creyentes libres. La diferencia de actitud entre aquella y éstas, fue lógica dentro de la mentalidad dominante en unos y otros países. Los angloamericanos, respetuosos de la costumbre, prefieren afinar su liberalismo como una reforma de las costumbres religiosas existentes, más bien como un esfuerzo por mejorarlas que como un propósito de destinarlas, los latinos, sin duda por ser mayor la estabilidad e intolerancia de su religión, no pueden ser liberales sino contra ella misma, para combatirla antes que para transformarla. ¿Por qué? Es sencillo. El cristianismo católico, llevado hasta la proclamación dogmática de la infalibilidad papal, excluye todas las transformaciones legítimas exigidas por el aumento progresivo de la cultura social, el cristianismo disidente, en cambio, las consiente, por la afirmación del principio del libre examen. Lo que puede criticarse y mejorarse merece respeto, lo que se reputa infalible e intangible, sólo deja la posibilidad de su abandono y sustitución. Por este motivo es fácil comprender que la evolución liberal del mundo cristiano se presente en los países educados en el libre examen con los caracteres de un movimiento de progreso religioso, y en los países educados en la intolerancia como una lucha contra las religiones que excluyen la posibilidad de su propio progreso. En la Freeriliges Ousiaschen persistió cierto espíritu y religioso que no era nuevo entre los unitarios más radicales, de allí cierta falta de cohesión que acabó por producir la decadencia de la sociedad, confirmando un precepto emersoniano, las personas no pueden juntarse sino para la acción, para hacer en común, y nunca para dejar de hacer lo que ya no les interesa. Cuando falta comunidad de sentimientos, no existe religión. Es el misticismo de los individuos lo que está la unidad de acción. La asociación religiosa libre era una sociedad de incrédulos que no querían parecerlo, olvidando que tras bui religiosidad había una cuestión de temperamento. Observa Augusto Sabatya, en una filosofía de la religión, que las llamadas religiones naturales no son tales religiones, sino artefactos intelectuales de personas que carecen de sentimientos místicos y no saben comunicarse con su divinidad racional por medio la oración. Por eso mantienen una distancia entre el hombre y la sanidad, sin ningún comercio intenso, sin buscar una acción de ella sobre el hombre, fuera de la que naturalmente fluye de las leyes naturales. En el fondo, estas pretendidas religiones le parecen simples filosofías, nacidas, en una época de racionalismo y de historiografía crítica, nunca han sido otra cosa que abstracciones nominales, sin contenido alguno místico. Por eso veremos que, poco a poco, en las sociedades éticas fue penetrando un misticismo que en sus comienzos quisieron evitar, su función de aunar voluntades para la acción moral sin dogmas, habría sido ineficaz mientras la masa de sus miembros no fuese animada por la levadura de una fe nueva sólo así se satisfacen los temperamentos religiosos, nunca por simples doctrinas de arquitectura racional. Sociedades de Cultura Moral Ex-Estado Succido Uno de los presidentes de la Sociedad Libre, profesor de lenguas orientales en la Universidad de Cornell, acometió la obra con fines más concretos. Hijo de un rabí, y destinado a hacerlo él mismo. Félix Adler, después de estudiar algunos años en las universidades alemanas, creyó que su vocación era otra, el estudio de la crítica bíblica, la influencia de la ética kantiana y el auge de la filosofía naturalista, le hicieron perder toda confianza en la autoridad de las teologías. Esto no modificó su temperamento místico ni amenguó mínimamente su fe en la necesidad de la educación moral, la dignidad, el culto de la virtud, el valor de la humana, el esfuerzo hacia la perfección, la santidad, perderían su profundo sentido porque el hombre se apartase las religiones dogmáticas. Creyó como Emerson que la vida privada y pública, en la sociedad contemporánea, tendía efectivamente a un descenso de su nivel moral, viendo en eso un resultado indirecto del viejo tradicionalismo que identificaba la moralidad con la religión, perdida la fe en los dogmas de ésta, se resentía aquella. ¿Cuál era el remedio? José Ingenieros volver a los dogmas cuya falsedad parecía evidente. Eso, además de inmoral, le pareció innecesario. Lo único lógico y moral era salvar la ética, en ese naufragio de los dogmas religiosos. ¿Cómo? Independizándola. Si pudiéramos detenernos a comparar la biografía de Emerson con la de Adler, su medio social, su ambiente de familia, su temperamento, su educación personal, su evolución religiosa descubriríamos un paralelismo constante, en el conjunto y en los detalles, entre el fracasado pastor unitario y el abortado rabí judío. Todo lo que aquel supo predicar con elocuencia suma y escribir en cálido estilo, reaparece como punto de partida en el hombre que, fundó en Nueva York la primera Society of Ethical Culture. Proclamar ante todo la, autonomía de la moralidad y proponerse la educación moral de sus miembros, fueron a cápites de su programa, organizar la ida moral de los individuos y de la sociedad sin preocuparse de creencias teológicas y metafísicas, es decir, asentar racionalmente la formación del carácter, reglas de la conducta, inspirar el deseo y la fuerza de a obrar moralmente, poner como faro de la vida humana el ideal del perfeccionamiento ético. Sobre la base única de la experiencia moral, este último de las condiciones de vida implícitas en el progreso incesante del mundo moderno. Pronto la sociedad formuló principios, dignos de ser mencionados para comprender mejor su espíritu. La ley moral, dicen, es independiente de toda teología, no es impuesta por nuestra misma naturaleza humana, y su autoridad, es absoluta. Las aspiraciones democráticas y científicas de nuestra época, así como el desenvolvimiento de sus actividades industriales, han engendrado deberes nuevos que es necesario reconocer y formular. Tenemos el deber de emprender grandes obras de solidaridad social, sacudiendo la indiferencia general, pero nuestro primer deber es la self-reform, nuestra propia reforma individual. La organización interna de la sociedad ética debe ser republicana, correspondiendo el trabajo y la responsabilidad a todos los miembros, tanto como al pastor. Es de la mayor importancia la educación moral de los niños, para cultivar en ellos el sentimiento del valor y de la dignidad humana. El espíritu de tolerancia y la indiferencia por, dogmas, fueron, si cabe, expresados con mayor firmeza que hasta entonces, durante más de tres mil años los hombres han reñido sobre las fórmulas de su fe y la diversidad de creencias ha ido acentuándose. Nosotros respetaremos toda convicción sincera. Unámonos en lo que nada puede la religión práctica de la acción, allí donde el fiel y el infiel pueden encontrarse hermanados. Los profetas y los filósofos están de acuerdo sobre la primacía de la moralidad en la vida social, aunque difieran en la apreciación de su origen, lo importante es que, a fuerza de discutir sobre sus orígenes, no se acabe por desamparar la cultura de la moral en los hombres. A primera vista, sin conocer el proceso de su desenvolvimiento, podría suponerse que el esteticismo analogía es con la religión de la humanidad de Augusto Comte, y aún se sospecharía que ésta pudo tener algún influjo sobre aquel. Nada menos cierto, sin embargo. Los verdaderos inspiradores del ateísmo fueron Kant y Emerson, Kant, por su ética y sin su metafísica, Emerson por su optimismo naturalista y sin su misticismo trascendental. De Emerson acogen con simpatía el concepto panteísta, mejor diríamos humanista, de la divinidad, confundida con la moralidad misma y distribuida con todos los hombres en la medida en que ellos son virtuosos, un hombre es Dios en tanto que es justo, con la justicia entran en su corazón la confianza, la inmortalidad y la majestad de Dios. La ley moral es la ley natural de nuestro ser. Un hombre tiene tanta más vida cuanta mayor es su benevolencia, todo mal es un tanto de inexistencia y de muerte. El hombre que persigue fines buenos lleva en sí toda la fuerza de la naturaleza, la maldad absoluta sería la muerte absoluta. La comprensión del sentimiento moral es una evidencia de la perfección de nuestro espíritu. Ese sentimiento es divino y nos hace dioses. Proscribir el sentimiento religioso y el hábito ancestral de la adoración por lo divino, ni siquiera se preocupan de afirmar la falsedad de los dogmas o de combatir el mito de lo sobrenatural, dejan el respecto una ventana abierta sobre el horizonte del teísmo tradicional, confiando en que ante el error posible los hombres podrían repetir la frase clásica de San Agustín, Dios mío, si estamos engañados como ha sido eso por ti. Se limitan a prescindir de los dogmas y de los mitos, como creencias, tratando de aprovechar los sentimientos que la humanidad acostumbra asociar a ellos, los hombres necesitan una religión. Le ofrecen la del ideal moral. El sentimiento de lo divino no puede desarraigarse porque es secular. Demuestran que la divinidad consiste en la perfección del hombre hacia un supremo ideal de virtud. Puede acusárseles de ser irreligiosos y difundir el ateísmo. Toda su acción ética es el ejercicio de lo mejor a que aspira el sentimiento religioso y en el fuero de su conciencia moral puede cada teísta adorar a Dios en la forma que su propia razón se lo haga concebir. Las primeras preocupaciones de las sociedades teístas fueron, en suma, encaminadas a tres objetivos principales. Procuraron contribuir a establecer un religiosidad mediante la unificación moral, poniendo fin a las inútiles querellas dogmáticas de los teólogos. Se propusieron aunar voluntades para reaccionar contra la alienación de la moralidad privada y pública, así como contra el desaliento de los escépticos y la ineficacia social de los individualistas. Y, por fin, buscando curar el mal en la semilla, trataron de asegurar a los niños con una moral intensa, para que ellos fuesen mañana hombres capaces de confiar en sí mismos y de alentar firmes ideales. Con relación a Emerson, las sociedades de cultura presentan un ensayo práctico para hacer efectivas las doctrinas dominantes en el segundo periodo de su vida, es decir, las propias mentes sociales, en ellas siguen inspirándose, no obstante, cierta liberal amplitud de criterio que nunca las obliga a seguir estrictamente su palabra, ni a creer que ella fue definitiva. La moralidad que va haciendo, lo mismo que la verdad, sería renegar de ella, aceptar como sentencias inmutables las opiniones de cualquier pensador, ya que éste, en el mejor de los casos, sólo representa una cumbre de la cordillera que se eslabona indefinidamente hacia el porvenir. No es nuestro objeto examinar en detalle la expansión de las sociedades éticas americanas, basta decir que son numérica y que su acción social se desenvuelve con sensible eficacia en los Estados. Cada una de ellas aspira a ser un hogar moral para todos, éstos emprenden fundaciones práctica, escuelas, casas para obreros, obras de solidaridad social, sin olvidar por ello el estudio de todos los problemas sociales y políticos que afectan la vida nacional. Su actitud para las religiones que realizan obras análogas es de tolerancia y de simpatía, CNR, o frecuente su cooperación para secundar iniciativas ajenas, lo mismo que en Estados Unidos, numerosas heterodoxias religiosas precedieron en Inglaterra a la fundación de las sociedades de cultura moral. Un pastor anglicano, Boisey, había atacado durante 40 años hacia una moral sin dogmas al cristianismo en nombre de una religión universal, proclamando en, Iglesia Teísta la supremacía de la moral sobre el dogma, los secularistas, que menciona Gullao en la irreligión del porvenir, no eran otra cosa que una religión atea, aunque esta calificación parezca absurda, un grapo de positivistas había fundado a mediados del siglo una iglesia de la humanidad. Más importante fue la, Sociedad Religiosa Libre, de South Place, dio nacimiento, en, a una asociación unitaria inglesa, vinculando a Carlyle, a John Stuart Millilitrosu, a Lamar Tenu, a Hollyo Ake, a Roberto Browning, escuchando en su pulpito a William Fox, defendiendo a Till. Paine en sus horas de persecución, invitando a hablar en su seno a Max Cuer, a Tyndale, a Hussley, a Darwin, dedicándose al deber de la libre investigación y al derecho de la libertad religiosa, sin otro vínculo entre sus miembros que la comunidad de la virtud. No es necesario insistir sobre el parentesco intelectual de ese grupo inglés con el emersonismo, y todo induce a suponer que en su primera época tuvo sobre él algún influjo. La sociedad religiosa libre, a poco de fundarse en Londres las primeras sociedades de cultura moral, se convirtió en la sociedad ética de South Place. Es interesante señalar dos fenómenos curiosos de adaptación al MDAO, bien manifiestos en el mandamiento teísta, por ser en el más acentuados preferimos su examen al del teísmo norteamericano. En América los únicos rastros filosóficos perceptibles fueron los de Emerson y Kant, aparte del liberalismo práctico de todas las religiones, y especialmente el de la unitaria. En Inglaterra, las doctrinas filosóficas más difundidas eran el agnosticismo, el neohegelianismo y el evolucionismo, ya se pronunciaba la actual reacción espiritualista y religiosa, favorecida por todos los partidos conservadores, que con el equívoco disfraz del idealismo concentraba a todos los privilegiados y beneficiarios del régimen feudal contra la evolución democrática iniciada por la Revolución Francesa. Estamos en plena historia contemporánea. Los que se interesaban cada vez menos por el pasado y cada día más por el porvenir, contra los que combatían el dogmatismo y el privilegio en nombre del libre examen y de la solidaridad social, se difundió la denominación de materialistas y positivistas, sabiendo que estas palabras tienen para las personas un significado de baja moralidad y de ausencia de ideales, eso permitió explotarlos indirectamente en favor de una regresión religiosa, igualmente fomentada por la Iglesia Católica y por la anglicana, ambas al servicio de las clases feudales de la sociedad. Frente al incesante progreso del espíritu moderno, y para reconquistar las posiciones perdidas, se atrajeron a las mujeres, las congregaron en corporaciones monopolizadoras del rango social, captaron la educación de sus hijas, y a éstas, a las madres de la generación siguiente impusieron, sine qua non, que entregasen sus hijos a educadores religiosos, para adiestrarlos a aborrecerlo e ideales de sus padres. Desde sus comienzos por Michelet, en sus memorables conferencias sobre los jesuitas, tuvo en medio siglo el éxito que conocéis, está de moda, es prudente, es cómodo, es de buen tono, profesar alguno de esos nuevos espiritualismos palabristas que permiten filosofar contemporizando con el misticismo de las clases dirigentes. Sabéis que en toda época los que se han preocupado de hacer carrera en la política, en la enseñanza, en la burocracia, en los salones, necesitado adherir a las, ideas corrientes en el medio social. ¿O lo han fingido? El no conformismo ha sido el hermoso privilegio de pocos renovadores extraordinarios. Cerremos este paréntesis de historia de la filosofía contemporánea, cuya importancia apreciarán mejor los que la estudien dentro de un siglo. Por el momento hay un hecho que es, para todos, la evidencia misma, las clases conservadoras han fortalecido a las iglesias dogmáticas, confiando a los teólogos la lucha contra las clases progresistas que surgían de las universidades. Imputando a éstas el materialismo de Marras y sugiriendo que no hay moral posible fuera de la religión, se intentó rehabilitar el dogmatismo en nombre de la moral. Conocéis la doctrina difundida por los teólogos contemporáneos, es indispensable renunciar a las verdades adquiridas por las ciencias y ellas comprometen el espiritualismo tradicional en que se funda nuestra moral religiosa. Son palabras del ilustre Cardenal Newman. Conocéis también el sílabus, monumento único en la historia del dogmatismo. La fundación de las sociedades éticas en Inglaterra señala una interesante actitud de doble protesta, contra el pretendido materialismo y contra este nuevo espiritualismo que en nombre del pasado pretende interceptar la libre investigación de la verdad. Los ateístas ingleses, como los americanos, afirmaron que el libre examen y el sentimiento natural son los únicos árbitros en materia religiosa, insistieron en que la moralidad no es dogmática, sino el producto espontáneo y perfectible de la experiencia moral, proclamaron, en fin, que ninguna verdad adquirida por los hombres podría amenguar sus ideales morales. Y en vez de renegar de las verdades nuevas que no se ajustaban a los catecismos viejos, trataron de poner la experiencia moral en consonancia con la verdad, a fin de que ningún hombre se viera obligado a cometer la suprema indignidad de tener que creer en el absurdo para salvar su moralidad. Así se explica que aparezcan ciertas influencias filosóficas, no extrañas al ateísmo norteamericano, pero más acentuadas en el inglés. Las doctrinas que han tenido una influencia más evidente sobre él, dice Juan Wagner, un discípulo de Coit, y sin las cuales habría revestido una forma diferente, son las teorías evolucionistas de Darwin y de Spencer, y los ensayos de moral darwinista y científica, particularmente la ética de Leslie Steffen, que fue durante mucho tiempo presidente de una sociedad de cultura moral, es el método evolucionista que se quiere aplicar al estudio de hacia una moral sin dogmas los hechos religiosos y morales, se conocen ya ideas absolutas e inmutables, la moralidad, particularmente, evoluciona sin cesar. Por otra parte, bajo la influencia de Stephen y de Spencer, los ateístas no conciben ya la ética como un conjunto de reglas abstractas para la conducta del individuo, insisten sobre la influencia de la sociedad, los orígenes sociales de la moralidad, el carácter social de la naturaleza humana, el altruismo no es tan innato y es tan natural como el egoísmo, todas las relaciones de la vida en sociedad deben estar sometidas al imperio de la moralidad. Se separan, pues, de la ética teológica y dogmática que sólo ve en la humanidad una asociación accidental y no se ocupa sino de la salvación individual, aunque, para colmo, la relega a un mundo hipotético y extrahumano. Como la mayor parte de los moralistas posteriores a Darwin, los éticos consideran la moral como una ciencia positiva y no mezclan en ella las tradicionales preocupaciones teológicas. Aunque las ideas de los ateístas sobre una religión humana y natural, y sobre la divinidad del hombre, recuerdan a veces, las de Kohnty y de Feuerbach, no es posible encontrar rastros de una influencia segura. Fácil es, en cambio, hallarlos de los poetas y escritores ingleses del siglo, que siempre mantuvieron encendido el sentimiento del deber y el culto de la justicia, Seley, Wordsworth, Browning, Tennyson, Matthew Arnold, Cole Rigg, Swinburne, George E. Jude, digno es de notarse que por la misma época del movimiento eticista floreció la sociedad fallana, de acentuado carácter social, cuando el pueblo inglés escuchaba como nuevos apóstoles a los Watts, los Ruski y los Morris. Esos y otros esfuerzos convergían a capacitar al hombre para vivir en un plano superior de moralidad, Armena y Sebel con el conocimiento de todas las verdades, propicio a la comprensión de todas las bellezas. ¿Por qué una nueva moral no sería compatible con Darwin y Raskin, con Spencer y Morris? ¿Por qué el hombre renunciaría en este mundo a la verdad y a la belleza, persiguiendo el cielo en otro mundo? ¿Cómo sería posible que la divinidad todopoderosa y clemente, pusiera la mentira y la fealdad como precio de su recompensa futura? En un grupo de intelectuales, profesores universitarios y hombres afectos a estudiar los problemas sociales, fundaron la Lonclone Ethical Society, proponiéndose cooperar al estudio y exposición de los verdaderos principios de la moralidad social. No tenía carácter alguno religioso y afirmaba más bien su propósito de despertar en la juventud el sentimiento de las responsabilidades cívicas y sociales. Con espíritu análogo se fundaron sociedades semejantes en Cambridge, Oxford, Edimburgo, las iglesias éticas. Félix Adler tuvo entre sus amigos y discípulos a un emersoniano inglés, doctor en filosofía, Stanton Coit, que le indujo a fundar en Londres una rama de la sociedad ética americana, ella fue el punto de partida de las 50 que existían en vísperas de iniciarse la guerra actual. Siendo coniferencista en la sociedad religiosa libre de South Place, MSO venir a Londres al profesor Adler, que en América le había asociado al movimiento ateísta. La actividad de Coit, como organizador y propagandista, fue grandísima, tanto para hacer como para hablar y escribir. Con el objeto de disminuir, las resistencias que el ambiente tradicionalista había opuesto hasta entonces a las sociedades de librea creyentes, imprimió a las nuevas un carácter marcadamente religioso, no vacilando al fin en llamarlas, Ethical Church. En se inició la formación de una unión de las sociedades de cultura moral, cuyos principios, renovados y perfeccionados sin cesar, abarcan, la independencia de la moralidad, su supremacía, los móviles de la conducta moral, la confianza en sí mismo y la cooperación social, la evolución de las morales, el método científico aplicado al estudio de la experiencia moral, la necesidad de las reformas económicas y sociales, de la autoridad en moral, de la libertad en la unión ateísta y del poder de la comunidad moral. Esos principios merecen leerse, a. En todas las relaciones de la vida, personales, sociales, políticas, el factor moral debería ser el objeto de nuestra preocupación suprema. b. El amor del bien y el amor de nuestros semejantes son los móviles primarios de la conducta, las verdaderas fuentes de ayuda son la confianza en sí mismo y la cooperación. c. El conocimiento del bien ha evolucionado a lo largo de las experiencias hechas por la humanidad, y nosotros, que abogamos por un ideal progresivo de justicia personal y social, debemos tomar como punto de partida las obligaciones morales generalmente aceptadas por las comunidades civilizadas. De la autoridad suprema, en cuanto a la moralidad de una opinión o de una acción, es para cada individuo su propio juicio, concienzudo y razonado, después que él habrá tomado en consideración las convicciones de los demás. e. En vista del bienestar de la sociedad, es necesario establecer las condiciones, económicas y de toda índole, que favorecerán mejor el desarrollo integral de cada individuo. f. Conviene aplicar el método de las ciencias positivas al estudio de la experiencia moral. g. La vida moral no implica la adopción o el rechazo de la creencia en ninguna divinidad personal o impersonal, ni en una vida después de la muerte. h. No debe hacerse depender el ingreso a una sociedad teísta de la adopción de tal o cual criterio último del bien. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces.